Jesús es maestro de oración, no da una técnica de oración, en cambio invita a sus seguidores a vivir la oración, poniéndolos directamente en comunicación con el Padre, despertando en ellos el anhelo de una relación personal con Dios, con el Padre. Es un diálogo entre personas que se aman, el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama a su Padre. Un diálogo basado en la confianza, sostenido por la escucha y abierto a la solidaridad. Esta es la oración cristiana. Con esta misma confianza, hoy nuestra Iglesia Universal y particularmente nuestra Iglesia que peregrina en Puebla, nos atrevemos a pedir la tan anhelada paz y justicia para todo el mundo, para nuestra patria, nuestros pueblos, comunidades y familias. Su palabra misma nos abre la posibilidad de orar, de rogar, de suplicar por las víctimas de la violencia, los desaparecidos, de las víctimas de toda injusticia dentro y fuera de la Iglesia, de implorar la conversión de los victimarios que se encuentran en todos los ámbitos de la tierra, sin excluir a ningún pueblo, raza o nación. Todos podemos ser objetos de su perdón y con la gracia de su Espíritu, renovar la faz de la tierra, ahora ensombrecida por tanto dolor y muerte. Unidos al Papa Francisco, con un profundo sentido de gratitud y admiración por los abuelitos y personas mayores, al llegar la vejez y las canas, dice el Papa Francisco, seguirá dándonos vida y no dejará que seamos derrotados por el mal. Confiando en él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada vez más y descubriremos que envejecer no implica solamente el deterioro natural del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una larga vida. La vida es un don de Dios y tenemos que agradecerla, disfrutar, aprovecharla, haciendo el bien. Envejecer no es una condena, es una bendición. Gracias. Gracias.